El diseño es, papá, mamá y creo en el diseño de la familia. ¡Con atención Dios! Buenas tardes, Dios te bendiga. Estamos expectantes a lo que va a suceder hoy en nuestra caminata. Siete parroquias unidas en San Francisco para declarar que mi familia adora al Señor. Creemos que será una noche tarde de victoria. Creemos que, así como lo estableció el Señor en Génesis 1.27, que varón y hembra creó, creemos que hoy el Señor da la victoria total en la tarde hermosa que tendremos hoy allá en la 40. ¡Te esperamos! Hoy es la tarde de victoria, es la tarde de bendición, declarando que eres cuidado, Señor. ¡Suscríbete! 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 Fiesta, 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 fiesta en el desierto Amado de mi alma Todo mi corazón, la vida me cambió Jesús, no encuentro las palabras Que puedan describir lo que pasó en mí Cuando te conocí Tu mano en el cielo